¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cacho, ahí en el medio! ¡Vamos, cachito! ¡Al final de la gira ronzana, dale! ¡Cachito del medio, dale! ¡Cacho, camisa afuera, moderno! ¡Cacho, camisa afuera! ¡Vamos, claro, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cacho, camisa afuera, moderno! ¡Vamos, chico, 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 camisa afuera, moderno! ¡Aplausos! 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 ¡Eso es mal, ¿no? ¡Vas a el pecho! ¡Vas a el pecho! ¡Vas a el pecho! ¡En China! ¡En China! ¡En China! ¡En China! ¡Gracias! ¡Que duda? ¡Anda, andan! ¡Ahora de culo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!